Sábado por la mañana, habría urgente de TDT en una comunidad, no ven la televisión y tienen instalada una central programable de banda ancha ¡Oh! No me gusta nada, vamos a ver la entrada, las señales de TDT y la salida a ver que le pasa al espectro, ¿vale? ¿Me vais a acompañar en toda esta pedazo de domoaventura? Voy solo, voy a grabarme en plan selfie o yo no sé cómo lo voy a hacer Pues no os perdáis ni un minisegundo, pero antes, suscribiros, sí, abajo al botoncillo rojo ¡No da corriente! Y activad la campanita, ¿eh? Que no me entere yo ¡Emocionado! ¡Motivado! ¡Vamos a crear! Al final se ha incorporado Carlos a esta domoaventura, muchas gracias por venir y grabarme Gracias, mira, tenemos la central amplificadora de banda ancha programable ¿La ves clara, no? Sí Bien grande, amarillita, ¿vale? Entrada de UHF-1, tal y como dice aquí sus características técnicas Luego me da un salto UHF-2 no está, me da otro salto UHF-3 tampoco, evidentemente aquí no es necesario Luego tenemos FM, ¿lo ves? Y luego banda 3 DAB, no tiene tampoco FI, ¿vale? FM y SAT, y en su salida pues tenemos las dos mezclas, ¿vale? M-A-T-V más FM y SAT, pero como no tenemos FI pues va a salir TDT normal, M-A-T-V y otra de M-A-T-V Se viene por aquí, va aquí a un distribuidor, perdón, a un derivador, entrada-salida y menos 20 porque ya estará en reparto alguna de las plantas, ¿vale? Aquí hay solo 3 plantas y hay muy pocos vecinos, creo que 6 y luego la línea 2, ¿vale? L-1, o línea 1 y línea 2, D-T-T Bueno, vamos a venir rápidamente la entrada, que es lo que hay que hacer para saber qué señales tenemos, ¿vale? Tenemos aquí ya un empalmito, ¿vale? Mira mi pedazo de medidor de campo HD de Promax Eco, alucinante, lo tengo ya en espectro Ups, lo dejé ayer en el satélite, claro, lo voy a cambiar, mira, le doy aquí Configuración, pum, le meto en terrestre y ya has visto que me ha cambiado la antenita y ahí es una antenita, no es un... no es... es una antena de T-T y no es un satélite, ¿vale? Venga, voy a probarme lo mejor para estar más cómodo Vaya... vaya recinto, vale, de instalaciones, mira, son las tres, ¿eh? Recinto de instalaciones y de limpieza también, a la vez, y de baldosas y de albañilería Como le gusta a la gente, ¿eh? Mira, 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 eh, David, digo, aquí combina 60 decibelios, uff, uff, y una LTE bastante interesante, ¿eh? ¿Has visto cómo fluctúa? Sí, sí Uff, lo voy a pinchar otra vez y voy a ver la salida, ¿vale? Venga, venga, un pa' dulcecito Seguimos No se haga muy largo el vídeo Vale, he desconectado ya la salida, voy a medir aquí con mi pedazo de conecto F rápido, alucinante y... ¡Wow! A ver, pedazo de espectro, tío Ostras, qué pedazo de espectro, más bailón, ¿no? Sí, sube y baja 90 decibelios 28, las calidades van bastante bien, las respetas ¿Pero has visto qué saltitos da? Es como los latidos de tu corazón emocionado, ¿verdad? Sí, claro No, 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 aquí hay una inestabilidad bastante interesante Y recuerda cuando sucede eso ¿Cómo tenemos que actuar? A ver, madre mía, tío Filtrito y atenuación de entrada Me he traído también el mando de la central Para que lo veamos, ¿vale? Para ver cómo está amplificada Lo voy a enganchar Por aquí justamente Pin, ajuste, versión Y ya tenemos aquí nuestro mandito Firewall Y mira cómo está configurado O HF1 Tenemos 10, está activado Y tenemos 10 Si le pongo off Me lo llevará abajo Acuérdate que las señales de entrada potente 60 A partir de 60 decibelios Hacen polvo la centralita esta, ¿sabes? No quieren señales altas Los voy a atenuar, ¿vale? Venga Carlos, mira, le he puesto el filtro de atenuación ¿Lo ves? Esa triterroga a 790, corta ¿Ok? Canal 60 Me he quitado la LTE Pero sigo bailando, tío Un twist ¿Lo ves? Que sigue el espectro muy irregular Y claro Mi medidor A la hora de visualizar No tiene problemas Pero en las teles Se pisela mucho He estado aquí jugando otra vez Con la configuración Y nada Le quito Le pongo Y nada Y he pegado un paseo Por ejemplo Para que lo vea ¿Vale? A los filtros ¿Lo ves? Tiene el filtro 22 Que para que lo vea configurar No tiene sentido Están todos regulados bien ¿Lo ves? Mira el espectro Está todo Las montañitas bien El 26 El 29 En el filtro 3 Ahí los tiene separados Pero luego En el filtro 4 Tiene el 43 Y ahora pega Un salto En el filtro 5 Tiene programado El 52 Y el 53 Y en el filtro 6 56 57 58 Los 9 canales Que emiten aquí En Granada O sea que Evidentemente Ya la central Me está filtrando La LTE ¿Verdad? Porque no amplifica El canal El 60 Ni el 61 Lo tiene anulado Mira Filtro 7 No hay nada Filtro 8 No hay nada Filtro 9 Por cada filtro Puedes poner máximo 3 canales Filtro 10 Nada Luego tenemos aquí La regulación del nivel de salida 100 decibelios 100 decibelios Y la UHF Para ecualizar La he ecualizado también Y no hace nada Sigue con el baile Pues ni siquiera Con el filtro LTE Lo solucionamos ¿Qué tenemos que hacer A continuación? Mira Aquí tienes para configurar El FI Dale los niveles de señal Lo ves Atenuación Ecualización Y el L Siempre me trago El LNB O sea A 0 voltios O a 13 voltios ¿No? Para meterle Luego tienes aquí La configuración De De la VHF ¿Lo ves? La FM Y La U ¿Vale? La UHF Los tres canales Bueno Tío Voy a atenuar Voy a restarle Señal de entrada Porque la entrada Esta central No soporta 60 decibelios Y a ver si me crea Una estabilización ¿Vale? Ok Déjame trabajar Venga Fíjate en la central Carlico Le he quitado Todos los dispositivos De atenuación Y voy a hacer Una nueva configuración Ajuste automático Con salida A 110 decibelios ¿Vale? Le pulso aquí Para que veas Hasta el final Pasamos los filtros Hasta el 10 Y aquí tenemos El nivel de salida ¿Lo ves? Que lo he puesto ya A 110 ¿Vale? Sí Bien Pues entonces El ajuste automático De este equipo Se realiza pulsándolo Aquí Continuadamente Pulsas Se pone Guardando parámetros ¿Lo ves? ABC Y está ajustando Automáticamente Los filtros Todo Al nivel de salida De 110 ¿Vale? Filtro 2 Si ve que Algún filtro Le da error Algún canal Le da error Porque entra mal Te va a poner error Mira Ya está todo Ajustado Pero mira Ya ha saltado error En la V ¿Vale? En la V No tenemos En la V No tenemos en la V Por eso ha saltado error Para continuar El ajuste automático Le vuelvo a pulsar aquí Y sigue Y sigue para adelante ¿Vale? Descartando En la V Como lo has visto La FM Si tiene O sea que la va a ajustar Y por último El filtro S Y me dice Que ya está todo ajustado Pero la V Está en defecto ¿Vale? Y ahora Me aparece la pantalla Configuración Normal Y mira lo que he conseguido Mira ¿Te acuerdas que había ahí 90 decibelios? Sí Ahora le he sacado a 107 108 Pero seguimos con el baile ¿Vale? Ahora 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 Con ese nivel de señal De salida Vamos a atenuar la entrada ¿Vale? Porque si lo hacíamos A contra La central Me daba error En los filtros Y no quería configurármelo Detectaba a nivel bajo Eso es Entonces Primero Hacemos un ajuste De salida Con mayor potencia 110 Y luego atenuamos A ver si lo conseguimos ahora ¿Vale? Hombre Seguro que sí Hemos hecho un par de pruebas Con el filtro Otro par de pruebas Con la atenuación Y nada No había manera Pues La atenuación ¿Dónde anda? Por aquí Aquí la tengo preparada Así en plan rápido ¿Vale? Luego si lo conseguimos Pues lo presento bien En el tablerico este De madera muy auténtico Que hay aquí instalado Además este recinto Es curioso Porque la antena Está arriba Y estamos abajo De todo En la planta De abajo O sea Han bajado Toda la distribución Todas las telecos Abajo Y luego la han vuelto A subir para arriba Bueno Detalles Que se ven poco frecuentes También Porque claro El cableado No tiene mucho sentido Pero bueno La han planificado así ¿Vale? No tendría el sitio arriba Efectivamente Venga Pues Le damos aquí la entrada Ahí Le he quitado 10 decibelios En entrada Entonces la señal Tiene que estar ahora Estable En torno a unos 90 decibelios ¿Vale? Le pincho aquí Que se ha soltado Mi conector Y efectivamente Carlos Efectivamente Tengo ya Estos niveles Atenuados Completamente Ecualizados Y equilibrados Pero mira tío Carlos No 21 de mer Tío Con esto ya lo tenemos Solucionado Pero ¿Sabes lo que tengo que hacer? Que le tengo que dar Si hemos sacado a 110 Lo tengo que ecualizar a 105 Voy a hacer el proceso Que he hecho antes 105 saca a 115 Perdón 115 eso Gracias por corregirme Has visto que todo el proceso Lo hemos hecho a 110 Sí Y hemos conseguido Estabilizar Y ya no baila Ya medita el espectro Ya hace yoga ¿Lo ves? Está callado Está bien Está en silencio Latidos perfectos Pero tío Mira 86 No puedo repartir con 86 Estaba repartiendo con 90 Y en las viviendas Llegaba a 60 De pérdidas Que no está mal Está bastante bien Pero es que Carlos Mira lo hombre Sí Un poquito No Un poquito no 21 Está casi fuera de normativa ¿Sabes? Tienes que salir de 21 Con antena Y somos 21 Y somos 21 con 1 Un lead margin De 3,5 Vamos a hacer el proceso Otra vez A 115 ¿Vale? Venga Venga Esto lo quitamos de nuevo Le metemos otra vez la señal A ver si mejoramos el MER Que es lo importante El MER El MER Y las calidades También Estaba menos 7 Menos 2 Son muy bajos Volvemos a meter aquí la entrada ¿Vale? Y tengo que hacer otra vez Ajuste automático Pero con nivel de salida a 115 ¿Vale? Para que justamente la salida Me llegue A 90 y algo Venga Pues vamos aquí Ajustamos primero el nivel de salida Ahí Me lo he pasado macho Ahí tan rápido Filtro 10 Ahí Se ve bien ¿Verdad? Ahí nivel de salida Y le vamos a dar No tío No Carlos No tiene más Ah sí Oh Solo 111 Tío Bueno Un DB más Un DB menos Tío Pero Carlos ya Pero va a llegar bien Va a estar bien Seguro ¿Le doy solo ese DBcillo? Claro Claro Mira 97 O sea Para abajo Claro Porque como la normativa Máximo Pueden salir a 113 Pues dice que nada No hay Que no hay más Tío Venga 111 Vale Lo voy a dar Vale A 111 Lo dejo dado Vale Ok A ver si saca Ha quedado grabado 111 A ver si 111 grabado Y ahora pulso aquí Continuadamente Y empieza el ajuste automático Lo ves Parámetros Y el pilotillo verde Lo ves En cuanto tiene En cuanto tenga ahí Algún error Para Da error Y va a dar error en la V Se ve Se ve Se ve ¿Verdad? Da error en la V Otra vez Ya está ajustando todos los parámetros Pero pues tío Solo con un decibelio Pero pues tío Que vamos a hacer tío Un decibelio Rojo A ver Rojo nivel de señal bajo Claro Vale Ah verdad Descarto Pulsando Vale Descartando ya El filtro ese Pasa FM Ajusto automático Y el último filtro Nivel bajo Vale Esto lo descarto Antes me había dado bien Ese filtro Bueno Me dice que OHF Ahí Vale Carlos Tengo una buena noticia Bueno Una buena noticia Es que estoy flipado Claro He visto el espectro 110 Pero es que todavía no ¿Lo ves? Vale 30 Bien Vale Pero sigo Con el espectro regular ¿Lo ves? No pero porque ahora mismo No estás atendiendo Ya ya Pero que ya Ese es el nivel de salida Que quería salir más o menos Pero de 103 Le meto el atenuador Y le quito 10 Pero es que no me quita No es que me quite 10 De verdad En la salida Me lo deja No sé Un decibelio Mejoraremos el MER Yo que sé Te lo va a dejar bien Tío Pues lo fácil Que es quitar esta central Y poner una mía Y a volar ¿Sabes? Y ya está Pero claro Aquí hay que Intentar maximizar El trabajo técnico Para ver si lo podemos Solucionar con esta central Venga ya lo tengo conectado Déjame Dejo de tocar ¿Vale? Dejo de tocar Para que se establece Y ahora mismo ¿Ahora mismo qué? ¿Qué pasa aquí? Se ha suelto Porque no tienes el cable Hechafado con hico Estoy flipado aquí Madre mía Yo estaba diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Se ha sueltado? No, no, no Es que no lo tengo conectado Macho Venga Ahí en la entrada Pulso Pon Y Voy a pincharlo Tío Es que baja a 83 Voy a pincharlo bien Un decibelio no hacemos nada Se van a ver bien Arriba Sí Se van a ver bien Pero el MER No son coherentes Y ahora ha bajado más el MER Y todo Se ha estabilizado el espectro Pero ha bajado el MER Antes tenía 21 de MER Y 3 de Lean Vanity O sea Ese decibelio Hasta lo ha afectado De manera negativa Después de múltiples pruebas He hecho un ajuste automático A salida a 110 Con una ecualización De 0 decibelio El espectro todavía es bailón ¿Vale? 105 29 Pero creo que tenemos la solución Vamos a ver En vez de atenuar con 10 decibelios de pérdida ¿Vale? Con el derivador Vamos a atenuar con un simple distribuidor Entrada ¿Lo ves? Entrada 3 salidas 3 salidas Que me pierde 5,5 decibelios ¿Vale? Con el ajuste a 110 Que le hemos dado ya A la central Hemos hecho ya no sé cuántos ajustes ¿Sabes? Sí Para intentar Ajustar al máximo Este defecto de entrada Defecto de entrada Que no es tal Pero la central no le gusta Que entremos con 60 decibelios Le voy a quitar 5 decibelios 5,5 decibelios Y a ver qué sucede Lo voy a pinchar aquí Pum Pinchado la entrada Oh Cómo me va Me va gustando el espectro Carlos Creo Creo que me va gustando Sí Creo que sí Creo que sí Está bien 90 Casi Sí 90 Pero el MER Tío El MER 24 No está mal Yo creo que sí está bien No está mal Antes teníamos 80 Pero el MER Teníamos más alto ¿No? No Estaba así ¿No teníamos más alto el MER Que el 24? No, cuando lo hemos puesto Esto iba 30 No Cuando estaba a 110 Estaba igual Al menos igual No, hacía 24, 25 Mira 26 Sí, sí Ahí sí 24 Vamos a hacer la vuelta A los canales Pues ya está Nos vamos a tener que quedar Con 24, 25 de MER ¿Sabes? Pero es que No podemos ajustarlo Mejor Mira En otros canales Evidentemente Vamos a 26 O sea Tú has dicho Que con 100 decibelios 0 Estaba entre 25 Estaba 24 y pico Pues ya está Esto es Esto es lo que tenemos Mira Ese 27 Por ejemplo El 29 27 Esta es la solución Carlos Vamos arriba Le dimos arriba Porque ya no le podemos dar más A esto No le podemos dar más ecualización A esto A ver Que resultamos Habemos conseguido Miguel está contento Hostia Yo ya vamos Es que nada más verla Nada más que verla Esto Yo nunca estoy tanto tiempo Sin que salga aquí Aunque sea un pijotero Que luego No sé por qué Por la noche Se multiplica por 10 Hemos empezado A atenuar Con un filtro De 3 decibelios No lo hemos conseguido Hemos atenuado Con un derivador De 10 decibelios No lo hemos conseguido Y ahora Hemos atenuado Con un distribuidor De 5,5 decibelios Y ahora Pues muy bien Perfecto Y ahora ya sí Pues ya está A ver Voy aquí a medir Pero esto es muy Esto es muy raro Entonces que pasa Llega demasiado fuerte ¿No? La señora Llega demasiado No llega demasiado fuerte Inestable Inestable A ver Ahora no va a ir la Mira 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 que finura de espectro Sí, sí, sí Espérate A ver que coja el mer A ver que coja el mer Qué bien Espérate Ahí que piense ¿Lo ves? Sí, sí, sí Solucionado Solucionado Y además es que ya no se mueve No baile a nada Eso es Cojones Incluso Y te va a las otras longitudes Las de los canales Esto está La LTE Sí La LTE El 4G está bloqueado Lo ves Sí Ah, o sea Que lo que tú dices Que el filtro S Nada más que aumenta Los canales Digamos Públicos ¿No? ¿O qué? El filtro S Que hemos puesto La atenuación En la entrada La caja La caja Sí Solo amplifica Efectivamente Solo amplifica Los filtros que tiene configurados Y son los canales Los nueve canales Que hay aquí en Granada Del 22 al 58 Pero eso incluye Las cosas como Paramount Y todo eso Sí, sí, sí Son nueve canales En cada canal Pueden entrar varios canales Claro, en esos nueve canales Hay un bloque de canales En la 1 Por ejemplo Los que venden al mismo distribuidor Exactamente Los de A3 Que llevan No sé qué No sé cuánto Ayer teníamos 60 decibelios Sí Vale Hoy Al restar Le hemos bajado Le hemos quitado 2 decibelios Pero el espectro Aún teniendo mejor Mera ayer Pero el espectro está firme Que es lo que yo quería conseguir Exactamente Lo que tú ayer te quejabas Es lo que yo quería conseguir Estos son cuadrados perfectos Resolución perfecta Estos son cuadrados perfectos Si ayer la potencia era mucho más alta Pero más vibrante Efectivamente Efectivamente Y si no era cuestión ya de potencia Era cuestión de Claro, mi medidor Como tiene unos filtros muy poderosos Lo corregía Pero las teles no Claro Bueno, aquí ya lo estoy viendo yo Perfectamente De esta manera También está viendo yo Por el menú o por ahí En digital A ver si va a ver un sitio Donde Lo que tú decías A lo mejor O filtrar o poner Eso a lo mejor Ahora también me lo tiras Pero es que ya se ve bien Vamos Ya se ve perfecto Porque esta misma mañana Yo lo he puesto Y estaba viéndose mal Sí, sí, sí Antes de que viniera ahí Sí, sí, sí Entonces la prueba está cojonuda Sí, sí, sí Y el del primero Como no está de viaje Da igual Porque si yo estoy aquí Viéndolo bien Tienen que ser Los de abajo Lo mejor Mira Vamos a ver si hay alguno Perfecto Perfecto Pues ya está Muy bien Hay que salir No puedo estar bajando escaleras Y grabando Baja el vecino Y corto Entradas El distribuidor Entradas Tres salidas Que pierde 5,5 Las otras salidas Cargadas Para que haya un equilibrio En la señal Y ya directamente Enchufarlo A nuestra central Pero que banda diantra Estábamos conversando aquí Que teniendo una entrada De 60 Esta central No le gustaba 60 Hasta que hemos conseguido Ver Que le gusta Que entre a 55 Madre mía Hemos estado ahí Dándole vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta que lo hemos conseguido Pero así es como se queda estable ¿Vale? Déjame el medidor Que voy a medir la salida ya Por cerciudarme Que estos puentecillos Lo he hecho bien Y yo creo que sí Voy a conectar aquí Mira el espectro Qué alegría Con 5 decibelios Y medio Se ha quedado perfecto Te he equilibrado Sin hacer Sub y baja Con un pulso En condiciones En meditación Haciendo yoga En equilibrio Espectacular A mí no me gusta ¿No te gusta? No me gusta eso Ya vi Pero bueno Ya te has dado cuenta Sí A la central amplificadora ADVAN TVS HD Programable Mira qué decibelios quiere 55 Si le metes 60 El espectro Baila el chotis Y da problemas De pixelaciones En las casas Acuérdate Estas centrales 55 máximo Más no Un domo abrazo Muy grande Gracias por la grabación O sea lo que tienes que hacer ¿No? Sí One, two, three ¡Gene! Tac, tac Trabajo solucionado Vámonos a otro Venga Chau, trabajo solucionado Vámonos a otro ¡Nos vemos en las casas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!